Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Este trabajo tan importante que están haciendo ustedes en nombre de nuestro pueblo de la revolución De verdad que me siento satisfeita y ver que ya nosotros estamos produciendo Y aquí tenemos un ejemplo de ello, nuestra misión agrovenezuela Los hombres y mujeres que todos los días trabajan por este campo Para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo Hoy, gracias al presidente Chávez y gracias a la revolución bolivariana Estamos dignificando a estos compatriotas campesinos, agricultores, amantes de este campo Que ahora tuviéramos tiempo para compartir aquí con ustedes Y poder también sembrar el futuro de la patria que estamos sembrando en estos campos De lo que es San Nicolás y nuestra comuna socialista que la estamos denominando así Santa Bárbara ¡Feliz tarde! ¡Independencia! ¡Padre socialista! ¡Viviremos! ¡Viviremos! Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino Y su riqueza que no es el oro negro sino esta esencia de sabor Invertizada está en nuestra sangre El color de nuestra piel lleva el mensaje De que todos somos iguales ¡Gracias!